Escúchame, que te estoy velando un antes y un después, o sea, él quiere un antecedente y es que sí, los artistas urbanos dominicanos son igual o hasta más grandes que los artistas de otras partes del campo. Entonces, él lo está haciendo, lo está logrando y se lo está haciendo. Nuevos álbumes, ya uno está por salir, la fecha la vamos a estar anunciando pronto, estamos trabajando los próximos, ¿verdad? También lo que viene después de eso. Mucha colaboración. Y con el que está dominicano, con muchísimos tipos de colaboración, tanto féminas como de los muchachos. Remix de las canciones que hemos ampliado en los últimos meses, ahí estamos también. Este es el video también, más canciones, Sayunliano featuring artistas de acá, como lo hicimos con el Alfa. Por mencionarte unos pocos, con Poe, con Don Miguel o con la materialista. Este, tenemos, tenemos mucho trabajo con los dominicanos, siempre hemos trabajado de la mano, los queremos mucho, los respetamos. San Mileno siempre han creído en la evolución, en apoyar otros talentos, que no solamente son, ¿verdad? Los de reggaetón o los de Puerto Rico. Siempre hemos trabajado con todo el mundo, desde que estábamos hace muchos años con Vaquerón, con Poeta también que habíamos trabajado hace mucho. Así que, nada, es un gran momento para la música urbana latina. Se están uniendo no solamente los puertorriqueños y los puertorriqueños, sino los puertorriqueños, los puertorriqueños y los dominicanos. Y ya estamos llevando este género urbano latino ya, más grande de la mano. ¿Qué opinan sobre lo que dijo Chombo, de que el reggaetón está muerto? El reggaetón no está muerto. Para nada. El reggaetón no está muerto. Chombo, pienso yo, con que habló muy bien de nosotros en lo que, en esas entrevistas que tuvo. Yo lo único que diría es que lo único que difiere es que el reggaetón no está muerto. Yo creo que lo que hizo fue revolcar el avispero, para, ¿sabes? El que conoce al boricua y el que conoce al boricua como lo que era Tito Trinidad, macho camacho, el boceador, como que ese espíritu que tenemos por dentro de no rendirnos y de ser unos guerreros. O sea, eso nos dio de seguro a muchos géneros. ¿Qué está muerto? No saben que ahora sí que el perreo y el reggaetón, vamos a demostrar lo vivo que está, porque es que sigue vivo. O sea, dime tú. Aquí Frank, parte de los personajes de esta gran película. Contentísimo por la oportunidad. Gracias Sumaya, gracias Caribbean Cinema, Caribbean Films. Un honor compartir esta película, hacer parte de rodaje de esta película contigo, Shaleen, que también vengo viendo tu trabajo desde que, ¿verdad? Desde muchos años atrás. Sé el cariño, el amor que le tienes a Puerto Rico, eso lo sabemos todos y pues te conocemos desde allá muchísimo. Farina, olvídate ni decir mucho de eso. Tremendísima artista y actriz porque cuando empecé a ver tu trabajo fue como actriz en Colombia con los otros trabajos que habías hecho anteriormente. Y luego es que obviamente te conocemos a nivel musical la calidad y la gran artista que eres. Yo entusiasmado, ilusionado. Esto es algo que quise hacer desde chiquito. Siempre lo dije, voy a ser cantante o voy a ser actor de Hollywood. Yo dije, y mira, mira para allá. Cumplí una cosa y ya voy a empezar a cumplir la otra. Solo Dios sabe, todo en el tiempo de Dios. Súper agradecido nuevamente y voy a dar lo mejor de mí. Frank es el lugarteniente de este caballero aquí presente, el gran Mickey, el mago. Y yo me encargo de hacer la magia, el de trabajo sucio. Quiero muchísimo y soy muy leal a ellos como familia por otras razones que uno será más adelante. Así que nada, dale lo mejor de mí. Gracias. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.